Bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente desde los estudios en Washington, D.C. Tenemos como invitada a Amber Pinto. Es una joven estudiante y líder desde muy temprano aquí en el área de Washington, Maryland y Virginia. El tema de hoy, Amber, es familia. Primero, darte la bienvenida a este programa Hablando con el Presidente. Muchas gracias y gracias por darme la oportunidad para estar hablando aquí de ustedes acerca de las familias latinas en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué estudias, a qué te dedicas en tus tiempos libres, fuera de cámara, nos explicabas, que estás involucrada, fundaciones, organizaciones, que me parecen muy interesantes. Gracias. Yo soy estudiante primer semestre en la Universidad de Northern Virginia Community College. Y estoy estudiando Administración de Empresas para luego transformarme en una institución de cuatro años y estudiar negocios internacionales. Estoy involucrada con una organización sin fines de lucro, que es la llamada Educación para nuestro futuro, fundada por la Escuela Bolivia. Y soy parte de la mesa directiva ahí. Soy la representante juvenil. Y básicamente eso es lo que hago. Soy miembro de la organización profesional Alfa y soy la presidenta y fundadora de un capítulo que estamos abriendo, estudiantil, en Nova. Vemos un futuro interesante en una joven como tú. El tema es familia. Y vamos a hablar de la familia latina dentro de los Estados Unidos, que también es otro punto aparte. Exactamente. ¿Cómo ves la familia natural en este país? La familia natural en este país hay ambas, pero ahora nos vamos a enfocar este día en la familia latina inmigrante en los Estados Unidos. Primero que nada, es una familia que está separada durante el día. Los hijos van a la escuela, los padres van al trabajo. Muchos de ellos, dependiendo de, del, hay un promedio de que la familia es de cinco miembros, donde hay tres hijos y dos padres. Por el tamaño de la familia, los padres tienen que trabajar más de un trabajo para poder mantener a su familia. Entonces, es una familia dividida, donde los padres están enfocados en el trabajo, los hijos en la escuela y luego a la casa, si es que no tienen actividades curriculares. Entonces, en ese momento se divide la familia y no es tan unida como sería en otros países. Es una familia que siempre está pasando dificultades, ya sean económicas, ya sean barreras con el idioma, etc. Y es por eso que, es, es una familia llena de esfuerzos y de, y siempre hay, este, barreras que sobrepasar. Como joven y futura mujer, ¿cómo ves el rol del hombre en este país? El rol del hombre en este país, este, es de liderazgo. Pero al mismo tiempo, está al mismo nivel que el rol de una mujer. Ahora, antes, en los, en nuestros, en, hace años atrás, el rol del hombre era más esencial que el rol de una mujer. Ahora la mujer está tomando los mismos cargos en este, este país tan avanzado, que son los Estados Unidos. Todos hacen cualquier trabajo, este, usualmente ahora sobresale más la mujer, porque tienen, es, tienen la manera en que ellas trabajan, es diferente, y sobresalen en cualquier carrera. Entonces, el nivel entre la mujer y el hombre ahora es, es el mismo. Para extender un poco más esta pregunta, ¿cómo está el rol de la mujer? Sobre todo, el liderazgo de la mujer en este país, para que nuestros televidentes tengan un panorama más amplio de esto. Yo creo que la diferencia de ser un líder, un líder, este, del género femenino, es diferente porque tienes ese, ese sexto sentido maternal. Entonces, cuando tú vas a hacer algún proyecto, tú vas y lo haces con pasión, lo haces con determinación, y tienes ese, ese sexto sentido, te ayuda a prevenir, este, probablemente errores que pueden haber en el camino. Bueno, le, y eso es lo que ayuda, ayuda a que como líder, este, abras más, seas más, este, accesible a tus seguidores, y tú puedas agarrar y, a, agradecer a las personas que te siguen, y invitarlas a que sigan haciendo lo que tú estás haciendo. Me parece muy interesante tu opinión y tu forma de pensar. Decías hace un instante que el grupo de la familia, el padre y la madre, están trabajando afuera. Y aquí viene esta pregunta, agregando a lo que estás diciendo. Con estos resultados, ¿cómo ves a la niñez? ¿O cómo ves a la, a la niñez de este momento en un futuro? La niñez de este momento está yendo, está en el caos, está en el caos donde tienen dos, dos opciones. Tienen la opción de involucrarse, de, con la comunidad y hacer, este, convertirse a activistas, ya políticos o, o cualquier tema que les, este, interese. Porque estamos en el área de DC, es más fácil que sean, este, advocate, que advoquen para la política. Entonces, pero también hay el camino malo, donde por la, por la falta de información, la ignorancia de las familias, los hijos no, no aprenden, no están educados acerca de las oportunidades que hay. Y si los hijos no están educados en ese, en ese, en ese tema, tampoco van a estar los padres, porque los padres no son los que asisten a la escuela. Entonces, hay también, este, pueden entrar a vicios, pueden entrar a violencias, pueden entrar a pandillas, pueden caer en el vicio de las drogas y del alcohol. Y desviarse de ese camino que deberían de ellos de seguir, de ir a la universidad. Pero, es algo que se puede controlar, si solamente, este, las personas son, se eduquen. Y eso sería, en un rol de las escuelas del condado. Por ejemplo, Arlington hace un gran rol en, en ese aspecto, en de involucrar a sus estudiantes en servicios comunitarios, a comparación de otros condados. ¿Cómo está la educación familiar? ¿Puedes extendernos un poco más esto? Y sobre todo, la solidez de los valores. La educación familiar en Estados Unidos es, está balanceada. Porque hay familias que están súper, súper educadas, porque vienen, este, emigran de países donde ellos han sido profesionales. Entonces, esas familias saben que la educación no es una opción para sus hijos, es un deber, es algo que se debe hacer. Pero si las familias que emigran a los Estados Unidos, por motivos de refugio, porque hubo una guerra en su país, o porque, por salir de una situación económica pésima en su país, ellos vinieron y la mayoría no tendrían una educación profesional. Entonces, ellos tampoco han vivido, han vivido en ese, han vivido el proceso de ser profesional. Entonces, los hijos son los que van a experimentar. Entonces, las familias que tienen, este, los padres que no son profesionales, tienen la tendencia de que tengan los hijos que no están tan involucrados. Pero teniendo los padres profesionales, ellos son los padres que te empujan a decir, haz esto, y cuál es el siguiente paso. Pero eso se puede cambiar. Es depende del joven, es depende de los valores que hay en la familia. Si tu familia te ha criado con los valores de familia, de respeto, de superación, donde tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, y en la manera correcta, sin importar quién está mirando. Entonces, si esos valores fundamentales, familiares, son inculcados desde niño, la persona, el niño, venga o no venga de una familia profesional, ese niño va a ser profesional, porque tiene esos valores inculcados, donde ese niño sabe, aprende a respetar a cualquier persona.